El sistema educativo militar brinda la oportunidad a jóvenes estudiantes, hombres y mujeres de continuar becados sus estudios. Si terminaste la secundaria o el bachillerato, tienes entre 15 y 24 años y estás físicamente sano, esta es tu oportunidad. Del 1 de junio al 18 de julio se llevará a cabo la recepción de documentación en los módulos ubicados en las unidades, dependencias e instalaciones del ejército y fuerza aérea mexicana. Gracias.